Ahora vamos a pasar a una presentación de una guía llamada Kids Online Appearance Guide. Seré rápida porque ya me conocéis y tenemos ganas de hacer preguntas en estas presentaciones tan interesantes. Así pues, muy brevemente os comento que hemos estado buscando. Ayer os contamos que no queremos o que para nosotros, bueno, hemos hablado de la edificación y para nosotros es importante que hablemos de internet. Hay esta tendencia que decía Cécile también de que hablamos mucho de tecnología, hablamos mucho de los peligros de internet cuando se intenta, digamos, proteger. Y en la educación digital hay mucho este sesgo sobre los peligros y esto es muy peligroso y todo esto. Ayer hablamos todo el día de peligros, evidentemente, pero para nosotros también es importante que el enfoque sea decir, sí, hay peligros, pero hay mucho más potencial. Y esto es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Ayer os comentamos que hablábamos de las desgracias y hoy hablamos de construir, de cómo podemos ir hacia un lugar maravilloso con esta herramienta maravillosa que tenemos. Y buscando manuales para hablar con las familias y en general con la comunidad creativa, casi todos los manuales que encontramos divulgativos eran muy tecnófobos. Acababan diciendo que es un lugar muy peligroso, prohibimos el internet para niños y niñas, etc. Y al final encontramos uno de una gente muy radical, diría casi outsiders. Y os voy a leer, bueno, nosotros lo hemos adaptado. Hemos intentado buscar manuales que no generen miedo, ni prohibición, ni control. Y finalmente encontramos a esta gente. Son gente muy radical. Y estos son los principios de Suecia. En el 2019 publicaron este manual titulado Niños en línea, una guía para familias. Hemos hecho un resumen en catalán, está colgado. Pensamos que es un manual muy útil para estas preocupaciones que siempre surgen de la comunidad educativa. Nada de lo que leeré es de Xnet. Son los príncipes de Suecia los que dicen esto. Y vais a encontrar un resumen en catalán. Y yo ahora voy a leer solo algunas cosas para que tengáis una idea. Y luego ya lo podréis leer vosotros y vosotras. El concepto principal es que la vida es vida. Y no hay en línea y fuera de línea. Voy a leer textualmente, dice Simona. En la época digital, niños, niñas y adolescentes viven simultáneamente en dos mundos diferentes. Para las madres y padres esto plantea muchas preguntas. Porque aunque el 99% de las personas adultas utilicen internet igual que los jóvenes, todavía tenemos una noción diferente de la distinción entre la vida en línea y la vida fuera de línea. Es decir, que los no nativos digitales tenemos una disonancia cognitiva que niños y niñas no tienen. Esto de pensar que lo digital es súper peligroso y el resto no, es algo muy raro. Y este es el principio de toda esta guía. La vida en línea es como la vida fuera de línea. La vida cotidiana en línea de niñas, niños y adolescentes consiste principalmente en cosas normales, como salir con los amigos, hacer los deberes, ver películas, música, amor, amor unilateral y a veces cosas más difíciles que esto. Casi todo lo que es importante en su vida es en línea. Las madres y padres no hace falta que entiendan todo. La cultura juvenil es como siempre ha sido difícil de entender para los forasteros, pero significa todo para quienes la viven. Internet les permite encontrar a personas e ideas afines, sentir una sensación de comunidad, de pertenencia. Esta puede ser nuestra necesidad más fuerte como seres humanos. Este sentimiento se ha convertido en una dicha en línea conocida como FOMO. Significa miedo a perderse algo, fear of missing out. Y aún mejor no ven menos televisión, quizás se perder un poco las islas de los famosos, mujer, marido y viceversa, todas esas cosas. Esto sí que es peligroso. La vida en línea es como la vida fuera de línea. Por supuesto, puede ser tentador prohibir el teléfono móvil si pasa algo complicado en las redes sociales. Pero sacar el teléfono no soluciona el problema. Si alguien es malo con vuestro hijo o hija durante el entrenamiento de fútbol, la solución no es prohibir jugar a fútbol. Pero lo mismo es válido para Internet. Como en todos los otros aspectos de la vida, debemos aprender cómo funcionan las cosas. Niñas, niños y adolescentes suelen ser muy buenos para desarrollar sus propias estrategias para hacer frente a las cosas que pasan fuera de línea y en línea. Pero también pueden necesitar apoyo de personas adultas para entender y desarrollar estrategias aún más efectivas para gestionar situaciones. Madres y padres, estos modelos. Así que la pregunta cambia. Ya no es si dejarle utilizar o no Internet, porque después de lo que acabamos de decir, nos debemos alegrar de que lo hagan. Es cómo hacerlo, es decir, tengamos en cuenta cómo afecta el tiempo delante de la pantalla, pero también tengamos en cuenta lo que realmente significa Internet para ellos y ellas. Así pues, quizás no es un problema de tiempo, sino de qué. Como si estuviera en la calle. El problema no es tanto cuánto tiempo pasa en la calle, sino qué hace y cuándo. Tres cosas simples para marcar este punto, son estas. Y en cualquier caso, un consejo. Establecer reglas para todos los miembros de la familia, incluidos madres y padres. No exijamos cosas que luego no nos apliquemos a nosotros. Y nosotras hay mucha gente que está todo el tiempo al teléfono y luego no deja a los niños y niñas utilizarlo. Con lo cual, una vez más, hay disonancia cognitiva. Así también entenderán si un día hay que poner, es decir, así también entenderán mejor cuando un día le pongas límites para protegerles. Aquí hay muchas frases. De hecho, toda la guía se ha hecho basada en declaraciones de adolescentes, niños y niñas. Entonces, hay muchas menciones, muchas citas de sus opiniones y explicaciones. Más cosas que vamos a encontrar en la guía. Por ejemplo, el tema de los videojuegos. Pero para ello, os invitamos al taller de mañana, de 6 a 20, que haremos aquí. Y después, otras cosas. Por ejemplo, imágenes que nunca desaparecen. Nuestras vidas privadas son cada vez más digitales. Entonces, ¿dónde trazamos la línea de lo que podemos compartir o no? ¿Cuántas personas de todas las edades comparten todo? Desde las opciones de la cena hasta la salud mental. Las niñas y niños se enfrentan a un dilema. ¿Qué está bien compartir en internet? No podemos controlar todo lo que publican. Esto es importante. Pero sí que podemos ser un ejemplo. Por ejemplo, todas las madres y padres quieren publicar imágenes de sus hijos e hijas a los que quieren tanto y de los que están tan orgullosos. Pero es importante ser un buen modelo a seguir. Por ejemplo, podemos explicar o podemos aplicar la regla básica de preguntar siempre a nuestra hija o hijo antes de publicar una foto suya. Por respecto a su integridad, pero también como forma de iniciar una conversación suave sobre qué imágenes se pueden publicar, pero también sobre las imágenes en sí y sobre por qué las queremos publicar. También hay más contenidos como estos. La guía habla también de casos graves y os invitamos a leerla. Y nosotros solo queremos hacer una aportación fuera de la guía para casos mucho menos graves de estos que se mencionan. Pero que es un consejo histórico de internet que quizás conocéis. Don't feed the troll. O sea, no alimentar al troll. Es decir, es muy importante en general y esto las comunidades nativas digitales de internet lo aplican como la regla número uno. Es mejor no contestar. Es decir, cuando alguien entra de forma disruptiva y busca provocación, la ley de internet dice no alimentar al troll. No se contesta. Y probablemente la respuesta disruptiva que quería y que estaba buscando, si no se la damos, bueno, pues vamos a evitar esta disrupción. En resumen. Para niñas, niños y adolescentes, internet va de relaciones cotidianas. Lo que pasa fuera de línea es algo de lo que hablan en línea y lo que pasa en línea afecta también a la vida fuera de línea. De la misma forma, hay una conexión entre la vulnerabilidad en línea y fuera de línea. No van separadas. Esto del acoso online no existe sin el acoso en el espacio físico. Sin embargo, internet también puede ser una fuerte fuente de apoyo por si alguien se siente abatido, solo o enajenado, alienado. En línea pueden buscar apoyo, contactar con otras situaciones similares o con personas con intereses similares. Internet es un lugar para hacer amigos, recibir apoyo y sentirse empoderado, como en la vida en general, vuestra hija o hijo os necesita. Y vosotros y vuestra educación, es decir, necesita a vosotros, a vosotras y a vuestra educación como madres y padres, también en línea. Y si os queréis descargar esta información, la encontraréis colgada en la web del Congreso y la vamos a tuitear. Así que, muchas gracias. Gracias. Gracias.